Hola, ¿qué tal? Soy Yolanda Sobrado, la profesora de este primer módulo de sistemas de gestión de calidad basados en la norma ISO 9001 en la extroedición del 2008. El objetivo general de estos módulos es que seamos capaces de interpretar, de analizar y de aplicar los requisitos de esta norma a cualquier organización. Este primer bloque está dividido en cuatro submódulos en los que se intenta dar, en un primer lugar, una visión general de los requisitos generales de la norma, centrarnos en el enfoque de la gestión basada en procesos y en ir determinando los requisitos documentales y de revisión por la dirección que indica la norma. Espero que os guste y que sea satisfactorio para todos.